¡Muy buenas a todos! Soy Rosy y os traigo el capítulo número 12 de Stay of the Kai para Xbox One Y vamos a ver qué ha pasado, supervivencia, almacén, no sé qué Bueno, estamos con esta mujer, ¿y qué ha pasado aquí? Rescatar a nuestros vecinos, vamos para allá, pero vamos a cambiar de personaje Bueno, vamos a hacer una cosa Ah, claro, ostras, digo, ¿por qué esta señora tiene tanta chicha aquí? Pues nos vamos a ir con ella, sí, ¿por qué la vamos a dejar? No, nos vamos a ir con ella, que no está cansada ni nada Ahí va, ahí va, ahí va, que la liamos Venga, vámonos Vamos a por esa gente, y solo tiene tres balas este arma Vaya mierda de arma, también yo Vamos a rescatar a alguien Sí, no le he dejado la puerta abierta Bueno, este es el coche que me regalaron en el anterior gameplay El hombrecillo ese, que nos encontramos Y vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá ¡Uy, va, qué hostia! Eh, no, es por aquí Quien necesita ser rescatado está aquí ¡Hala ya! Nuevos vecinos inseguros Vamos para allá ¿Qué os pasa, señores? ¿Qué os pasa? Anda, mira Pero... ¿Qué te...? Pero... Ah, no, tú no eres de los nuestros ¿Este qué le pasa? Hey No estoy seguro de lo que sucedió Pero creo que nos separamos Venga Venga, vamos Venga, vámonos Vamos a ayudar a tu... A tu colega ¿Dónde está tu colega? Vale, está, podemos ir andando ¡Eh, eh, eh! A ver De todas formas, ya que vengo contigo A ver si hay Algún objeto aquí ¡Oh, materiales! Vale Te voy a ayudar Pero... Vamos a ir a... A ver a tu amigo A mí un parque para niños ¡Qué bien! ¡Qué mono! Venga, pero... ¡Hombre! Anda, que podía haberle hecho ahí un... ¡Toma! Bueno, venga, vámonos por aquí. Vamos por aquí. Bueno, este personaje, recordaréis, lo dije en el anterior. Recordaréis que en el anterior gameplay os dije que este personaje justamente es uno de los que no nos dejaban utilizar al principio. Pero luego, luego parece ser que sí. Una vez ganas... ¿Alguien hay ni Dios? Este es claro. Una vez ganas, creo, confianza con ellos, pues te dejan utilizarlo. Vamos, vamos. ¿Hola? No hay ni Dios aquí, ya verás. ¿Qué es lo que pasa? Pues vámonos por la parte de atrás. Toma ya, y en esta casa hay munición. ¿Quién está aquí? Lo voy a mirar de arriba. Bueno, ¿y este zombie? Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Ay, pues dice que tengo que seguir mirando. ¿Dónde tengo que seguir mirando? La planta de abajo. Tengo que seguir mirando. Pues aquí... Aquí no hay nada. Oye, pues... ¿Podría poner un puesto avanzado en la tienda de armas? No, pero ya me recupero en un momento. ¿A qué gente? ¿A qué gente? Gracias a Dios. Vamos. Te voy a llevar a casa. Estoy listo aquí. Oye, encima te tengo que llevar a tu casa. Pues nada, vámonos. Vamos a dar un rodeo por un zombie. ¡Anda! Si voy, tu equipa. Aquí. Mira qué chaquetas y qué cosas llevan todos. Voy a... Voy a ver si luego puedo llamar a gente para que... Para hacer cambio de... De recursos por materiales. O sea, munición, medicina, medicina... Vamos, estamos a tope. De la medicina. Vamos a correr por aquí un poquito. Ahí, ahí, ahí. Alejo. Da igual. Ostras, que de zombies vienen por ahí. Sí, pero... Yo me piro, ¿eh? De aquí. Yo me piro de aquí. Ala, venga. Joder, ¿habéis visto cómo da la vuelta el coche? Es la polla. Y a ver si pasa algo. Sí, voy a cerrar la puerta. Bueno, volvemos a ser diez. Ah, pues no ha pasado nada. Vale. 51. Vamos a ver. Bueno, tú puedes dejar... Bueno, tú no hace falta que deje nada. A ver, vamos a ver cómo... Tenemos aquí la historia. Bueno, hace mucho que con este no jugamos. Vamos a jugar con este, que hace mucho que no... Que no hace nada, este señor. Y vamos a ver si... Y vamos a ver si... Si hace algo. A ver. Pero... Pero, a ver. Yo lo que no entiendo... Es por qué... Hay gente que coge tantas historias. No me lo puedo creer. A ver. Mira. Esto fuera. Es que no necesitas tanto, tío. Luego, armas. Armas esto fuera. ¿Y esto qué? ¿Es un palo de cricket? Tablón. No, el tablón no. Pero, por ejemplo, ¿esto qué es? Quita clavos. No hay ni un machete. Los machetes es que vienen muy bien. Pues el doblador de tuberías... Voy a llevar dos armas. Y este. Para lo que pueda pasar. Oye, de armas, ¿cómo vas? Vas bien. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues aquí queda... Lanzamiento de suministros. Queda esto de aquí. Vamos a ir para allá. ¡Quieto, hombre! Tanta historia y tanta mierda. ¡Hala, vámonos! Me lo llevo. ¡Y ya está! ¡Pa, pa, pa! ¡Hala, venga! El coche suena un poco mal ya, ¿eh? A ver. Tenemos que ir a la granja donde... En un gameplay anterior... Estoy recibiendo algo. Nos hemos metido en un lío. ¡Hasta un zombi blindado, macho! ¡Qué pesados con cazar zombis blindados! Se estáis poniendo muy pesados. Pero que muy pesados. Lo bueno es que se quedan grabados hasta donde dejan los coches. No sé si aparecerán nuevos coches. A lo mejor estoy destruyendo un montón de coches y luego los voy a necesitar al final del juego. Lo que no sé es que a este paso sí tendrá final el juego. Yo estoy aquí. ¿Qué os pasa? A ver... A ver... y... y luego había toda esa cosa en la que el sheriff seguía llamándole a Alex. No lo sé, quizás no es nada de mi negocio, pero... si hubieras ocurriendo con él, ¿puedes preguntarle lo que sabe? Me gusta realmente esta chica. Solo quiero asegurarme de no hacer errores. Gracias. Obviamente no mencionas esto a Becky, ¿verdad? Claro, hermano. Entonces, ¿cuál es la historia? Tengo que venir aquí. Venga, voy a ir para allá. Un huevo. ¡Hala, fuera! ¡Hala, chaval! Cómo ha petardeado ahí el juego, ¿eh? Creo que sus defensores están bien. Ok, pero no estoy seguro de que quiero ponerlo en el test. ¿Sabes lo que es increíble? Un puerto. Deberíamos establecer más. Sí, sí, construye más puestos avanzados, sí. Si es que lo que quiero es conseguir... Conseguir más materiales. Eh, tú, tú, tú. ¿Tú? ¿Todo? Estoy buscando a Carl. ¿Quién lo ha visto? ¿El sheriff? Sí. Él salió cerca de una hora hace. Dice que iba a caer a este bárbaro feroz que ha estado deteniendo nuestras patrullas. No sé cuánto tiempo va a ser, pero puedo decir dónde ir a buscar. Gracias. Vale. Se ha pirado. Pues nada, nos vamos. Hasta luego. Pues qué decasas hay aquí, eh. Pues ya que estoy aquí voy a investigar las casas. A ver si encuentro... Eh... Pues... Municiones... Munición, no. Eh... O materiales. Materiales. Lo que tenemos que buscar son materiales. No parece que haya nadie. Ahí que hay. Ahí que hay. Para que estoy aquí... Voy a buscar recursos. Nada encontrado. Aquí no va a haber nada de materiales. Ya me sorprendería mucho que aquí... que aquí encontráramos algo. Eh... Recursos de medicinas. Nada, nada. Aquí hay medicinas. ¡Eh! ¡Estás aquí! Pues ahora, ahora, vamos a buscar al... al zombie que te... que te está jodiendo la vida. Pero antes... voy a ver qué hay aquí. Una mochila grande. Un hacha. Vale. Por aquí no hay nada. Quita, quita. Vale. Vamos a salir por aquí. Eh... Eh... Tú. A la fuera. A ver. Hostia. Mira esa casa, macho. Está ahí ardiendo. Vale, ya está. Aquí seguro que hay materiales. Aquí seguro que hay materiales. Better look around some more. Area secure. No zeds here. Nada. joder. joder... ¡Ah! ¡Toma! Pues nada, vamos No voy a buscar Voy a buscar en sitios en los que crea que pueda haber materiales Aquí puede haber materiales Voy a ver Ya está Sí, pero voy a hacer la misión Ya no busco más Hago lo de buscar normal y corriente Y ya está Y ya tengo para materiales Mira que coche más Molón ¿Este qué le pasa? Que está aquí ¿Qué hace? ¡Hostias, está ahí! A la mierda Y mete letras por... Uy, digo Hostia, me he quedado aquí Me he quedado aquí pillado Bueno, pues mira, el bus que bonico So you do know her Pues muy bien Qué majo, ¿no? El tío Bueno, pues ahora vamos a coger Vamos a cambiar el coche que nos regalaron Por uno nuevo Y vamos para afuera, ¿no? Mira que bien suena Este coche nuevo Se ha quedado el subtítulo ahí Se había quedado ahí pillado Bueno Al arreglado Ya está el coche nuevo Creo que el objetivo Que quiero Llegar a En este gameplay Me tengo que marcar objetivos En cada gameplay Es conseguir los materiales Y ya Decidir Dónde voy a plantar la base Que pesados con la... Buah, si está el coche hecho polvo Ya, joder Solo me da cuatro guantazos Contarle a Quentin Lo que has descubierto No Emparejado O sea, los he emparejado Una horda zombie se dirige a la base Pues vamos a la base Sí, vamos a la base Porque tenemos que... No, es por ahí abajo Por ahí abajo Vámonos Vámonos A ver si podemos interceptar A la horda zombie Que se dirige a la base Antes de que... De que lleguen Te, 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 te Vamos Vamos por la ciudad Dando un paseo A ver Bueno, ahí hay alguien que necesita ayuda Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a la base Y ahora ayudamos a esa persona Ahí Bien, atención Avistado zombie blindado Conseguro establecer más puestos avanzados Sí Pero... Quiero hacer otra cosa 66 Vale Eh... Oh, you know Stuff Ahora vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Ayuda a destruir zombie blindado Intercetar Hordas de zombies Joder Pues ya Vamos para allá Vamos a interceptar Y ya de paso Vamos a ver si conseguimos más materiales Baja Hombre Zombie horda Traca, traca, traca Por aquí había otra horda Creo Ahora ya está A ver Por aquí creo que había otra También Por aquí al fondo Si hay ahí Ahí hay otra La, la Toma, 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 toma A la afuera Otra horda de zombies ¿Qué más? Vale, hay otra por aquí Y vamos a acabar con esta horda de aquí Y luego vamos a seguir buscando materiales Espero que encontremos Ahí, 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 ahí Pup, pu, 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 pu Ala, ya está Fuera Y aquí hay otra horda de zombies Y aquí hay otra horda de zombies Ala, ya Voy a bajar de aquí A ver si hay algo A ver si han metido algo nuevo ¡Ahí va! Aquí no hay nada Llevámonos de aquí A ver, ¿dónde podemos ir? Vamos a investigar por Por la ciudad Por la ciudad, sí Vamos a pasar de todas las misiones esas que haya por ahí Perdidas de la mano de Dios Vamos a investigar un poquito por aquí A ver qué hay A ver qué hay ¡Ostras! ¡Ey! 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 ¡Ahí va, ahí va, afuera, 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 afuera! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Joder! ¡Dejarme en paz! ¡Cojones! Bueno, y que me matan Ala, fuera ¡Fuera! Déjame en paz Joder, encima Que voy, que voy, que voy Ahí Joderito, había quedado un Joder, tío No, no, vamos a seguir con el plan Luego vendremos Joder, acabo con toda Ahí sola hay comida Esta casa no la hemos investigado Joder Yo lo que quiero ver es si hay Algún objeto chulo Joder A ver Joder Joder Vale, ya está Vamos a ver aquí dentro A ver que hay Aquí no hay nada Cuando digo nada es que no hay nada No Posión de emplazamiento para base Y requiere 30 materiales No, no, no Aquí no hay nada O sea, aquí esto es un azul A ver el cobertizo Aquí no hay nada Macho Madre mía Qué desastre Mira, ahí ese cobertizo No sé si lo hemos visto Vamos a verlo Misión Misión Un amigo en peligro Joder Mira aquí Mira aquí hay algo Mierda, macho Vaya mierda Y aquí Aquí nada A ver ¿Dónde está la misión De un amigo en peligro? Ojo Tengo que bajar por aquí Ah no Pues tengo que bajar por aquí Sí Pues no es que vaya yo Con mucha vida Oye, voy a entrar ahí En el Big Daddy este Estoy cansadísimo Aquí no hay nada Uy, aquí sí puede haber algo Aquí sí que puede haber algo Interesante Joder Pues nada Voy para allá Bueno Y ahora ¿Qué ha pasado aquí, macho? Hostias, hostias, hostias Ah, no, 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 no No No, no, hombre Estoy jodido, eh De vida Estoy muy jodido De vida ¿Sabes si encontrar aquí De medicina o algo? Me hiciera para la tos Bueno, me la tomo ¿Qué más da? Ahora, ¿no? A ver Aquí que hay Mochilote Y ya está Bueno, vamos Vamos a buscar Vamos a buscar A la gente Por ahí va a venir aquí El zombie Y nos va a joder La vida Aquí no hay nadie Por no decir Por no decir Que no hay nada Pues estoy reventado, eh Aquí tampoco hay nada Pues justamente A la del otro lado Uy, va a subir Por la ventana, eh Vaya, locura Iba a hacer ¿Pero dónde están Los colegas? Por aquí no hay ni Dios, eh Hombre ¿Qué haces tú aquí, tío? Joder Joder Joder, macho Ala, que hostia me he dado Bueno, pues ha oído el teléfono Pero no pasa nada No pasa nada Se ha oído el teléfono De mi casa Pues muy bien Pues ya está Vamos a entrar por aquí A ver qué pasa Vale, no ha pasado nada Bueno, pues vamos a dejar aquí El capítulo número 12 De De Stay of the Kai Para Equipos One Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo